Música 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 4 de la mañana y ya llegamos a Costa Rica, pura vida, ya estuvimos muchas veces en este aeropuerto contentos y como siempre llegamos con hambre y un poco quemados y como siempre la vista Hora de comer, estoy comiendo acá en Puerto Rico un poco de comida en Puerto Rico el hombre tome la patilla a veces ya empiezan a hacer los viajes, los horarios y el hambre así que por eso me voy a poner a comer el barcelo está buenísimo y comer acá al lado de la pileta por más que esté nublado está buenísimo y ahora al show de Costa Rica el barcelo está buenísimo y ya está buenísimo el barcelo está buenísimo y ya está buenísimo ¡Chicos, pura vida! ¡Te lo vemos en el mundial! ¡Cositos, pura vida! Día Libre en Costa Rica Así que nos venimos acá con el amigo Aria Lucho A navegar en su catamarán Mientras estamos paseando por este túnel de árboles Aria Libre en Costa Rica a navegar Ahí está, mira con la fuerza que le dio, ni te hace falta Si querés le damos un poquito de winchie Tenemos que pescar un pescadito para comerlo después al mediodía Si no hay pesca, no hay almuerzo Así que grito Saludos amigos ¡Pura virra! Pura virra con el pericaje a bordo del Blangala Aprovechemos y contar la historia de por qué Blangala Blangala, nació el nombre Blangala cuando tenía unos 15 años más o menos Me llevaron a navegar por primera vez con Arturo Blanco Y me encantó Y me encantó tanto que le dije, bueno ya está Yo ya encontré mi carrera, mi profesión es esta De ahora en más voy a ser navegante Entonces Arturo me dice, no, primero hay que laburar, hay que estudiar Después viene eso Entonces le hice una promesa Que estábamos a bordo Diego, Gustavo y yo Y le digo, cuando tenga 50 años me voy a comprar un barco Y lo voy a llamar Blangala Por Blanco, Galucho y La Barda Y cuando cumplí 50, salió Blangala Es verdad Es así Acá las capitales están aconsejando que ya no me voy a comprar un barco Y volvamos Porque parece que se ha ido una gran tormenta Pero huele, todo está tan lindo Un tormentito, colores Muy bien Un barco, oh no Realmente esto es pura vida Estamos a punto de... Un arma hacia la tormenta Así que nos vamos a tierra al resguardo de la tormenta bueno ahí hicimos la la gran navegada en el Langala acá Perico representa 30 años no son nada ahí está bueno cerré de largo ese no se hubiese agarrado allá pero estamos acá en tierra a la buena es agua que bueno que bueno que bueno que bueno que bueno con el balde esto es con la pelea que bueno te traigo el caribe chico es un viaje real Bueno, porque la vida nos está dando estos hermosos placeres. Muchos placeres. Tomá. Sí, ahora en una hora y media sale el otro vuelo entre 100 y en dos horas abre. Cálmese, cálmese. Terminó la etapa costarricana, nos volvemos a México y vamos a tocar en el Plaza Condesa. Hoy es el show. Ahora es el DAS. Seis y cuarto de la mañana y hoy a la noche es el show en México. Chau. 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 Chau.